Hemos desarrollado una charla, fundamentalmente querían interiorizarse de cuál es el trabajo que vamos a realizar a partir de mañana a la salida del Parque Nacional, cómo lo vamos a llevar adelante y después nos hablaron de diversas problemáticas que ellos encuentran que existen acá en la localidad. Lamentablemente, digo lamentablemente, pero así lo establecen las normas, el Parque Nacional es jurisdicción federal. O sea que nosotros dentro del parque no tenemos competencia. Primero me encuentro con una inactividad total por parte de lo que son las Fuerzas de Seguridad Nacional a los hechos que ocurrieron. Como no tengo competencia y no podemos realizar la investigación y perseguir a estos criminales que están identificados, como no tenemos competencia dentro del parque y no podemos ir contra las usurpaciones que se están dando adentro, pero sepa que hay muchísimas denuncias por guardafaunas que están heridos porque los han golpeado, porque les han roto los vehículos en los cuales se trasladan, entonces, como no tenemos competencia dentro, lo que hacemos es establecemos un control fuera de lo que es el Parque Nacional en territorio chubutense. Fijo las 24 horas del día y nosotros no vamos a controlar quién ingresa al parque, sí vamos a controlar quién sale del parque. ¿De qué manera intervendría si tuviera jurisdicción en un caso como este, Mazoni? Firmemente, con la flagrancia, si acá hay un delito cometido en flagrancia, como fue la quema de esto, están identificados, hay una investigación, cuando no lo podés encontrar por la flagrancia, lógicamente que colaborás con la justicia como para llevarlos ante un juez a estos delincuentes. No puede ser que nosotros naturalicemos y legitimemos los delitos, no puede ser lo que se escuchó acá por un concejal que celebra las usurpaciones, o sea, nos estamos yendo de lo que es el sentido de la norma, la norma, el orden, el respeto por el de al lado y el respeto por las cosas del de al lado. Bueno, en la provincia del Chubut nosotros trabajamos como para que exista eso. El hecho está denunciado en la justicia federal. Sí. Entonces, ¿cuál sería...? No hay intervención por parte de Gendarmería, no hubo intervención. Fíjese que yo me encuentro con todos los informes que hacen y ni hacen rondines en los lugares en donde estas personas se están ocupando, ocupando ilegalmente. Hay una flagrancia. Si usted está ocupando un lugar ilegalmente, hay una flagrancia. Esa flagrancia hay que cortarla. ¿Cortarla cómo? Llevarla ante un juez. ¿Y a qué se debe esto? ¿Diferencias entre instituciones del Estado Federal? Mire, la verdad, ¿a qué se debe? Y lo único que me queda pensar cuando nos encontramos con un Ministerio de Seguridad, porque fue la misma Ministra de Seguridad, la que justificaba en determinado momento un conflicto que hubo a nivel nacional o en Provincia de Buenos Aires, específicamente, en donde habían usurpaciones. Y ella la justificaba. Veo que hay una posición ideológica que es distinta. Yo con Grabois no coincido absolutamente en nada de lo que él piensa. ¿Por qué? Y porque yo creo en la norma. Creo en la norma. Creo en nuestra Constitución Nacional, Constitución Provincial, en las leyes que nos rigen, en la paz social creo, y no esto de que, ah, yo quiero tener lo que vos tenés, entonces como no lo puedo tener trabajando, lo que hago es voy y te lo saco, te lo ocupo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!